Bueno, antes que nada la Fiscalía de Estado ejerce la representación judicial de toda, o sea, la defensa del patrimonio del Estado en todo lo que se controviertan intereses patrimoniales del Estado. Entonces, ante ello, la Fiscalía de Estado interviene en representación de los tres poderes, ya sea Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, y en este caso, concretamente, la Fiscalía de Estado va a realizar las defensas pertinentes, tanto en la medida cautelar como en el amparo que se ha presentado. Hoy en la mañana recibimos las dos, la medida cautelar y el amparo. Es decir que, bueno, esto en las próximas horas ya va a ser presentado formalmente para, bueno, requerir justamente el pedido del Gobernador. Sí, en realidad tenemos dos días para el vencimiento del plazo y, bueno, una vez que se realice la defensa, se presenta. Doctora, ¿esto ante quién se presenta y después cómo se resuelve? Está tramitando ante la Cámara Contenciosa Administrativa y es el juez el que va a decidir, diríamos. ¿Este juez, bueno, tiene algún tiempo, algún periodo de plazo como para resolver este pedido? No, en realidad no tiene un plazo legal establecido para poder decidir, pero sí al tratarse de una medida cautelar y de un amparo, los plazos son acotados, diríamos. Bueno, y obviamente, imagino, trabajando mucho ya para esta presentación, ¿no? Sí, 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 ya se están reuniendo todos los requisitos, diríamos, para poder hacer la defensa y, bueno, lo va a realizar uno de nuestros abogados acá de Fiscalía, acompañándolo yo en la presentación. En esa presentación se solicita 13 de octubre, entonces, como fecha para las elecciones provinciales. Sí, lo que nosotros defendemos es justamente la legalidad del decreto, que es lo que constitucionalmente la Fiscalía de Estado lo que hace es el control de legalidad de todos los actos administrativos y, en este caso, del decreto del gobernador.